Sáquere Banda, ¿qué le corresponde al gremio? Para Cerroberto, la izquierda va Andrés Santos, sin ninguna custodia. Levanta el zurdo Andrés Santos, para Barcos. Sánchez contra él, ganó Barcos, centro y Vargas a Cerroberto. Viene Cerroberto, devuelve Piraza, Cortajiménez. No puede alejar la peña. Levanta Andrés Santos, se mete Barcos, el ano, gol. ¡Gol! De gremio, el ano, para el conjunto Gaullo. En Venezuela, Caracas, 0, gremio, 1, el ano, el apodo del gol. Muy bien, apareció uno de los nombres o apodos importantes que tiene sin dudas este plantel. Extraño, ¿no? Verlo a el ano concluyendo una acción con un cabezazo. Sin embargo, no solo lo hizo, sino que lo bien que lo termina realizando. No hay una marca que lo persiga, nadie retrocede con él. Termina mirándolo Otero desde atrás y, por supuesto, lo paga. Tanto él como su equipo. Segundo tanto para el ano, otro de los experimentados que tiene gremio, que se hace fuerte. Está ganando en la capital venezolana y que pasa a liderar el grupo. Parías quiere ganar de arriba, también espera el central Peraza. El rebote se queda a Jiménez. Lo tomó de Otero y al lado de Ángelo Peña. Uno de los conductores que tiene el conjunto venezolano. Se juega la adición en Caracas. Gremio gana con el gol de Ilano. Con impulso, Otero. Se fue de la jugada Peña. Otero con el centro. Marcos en la zona, marcando el rebote. El cerro de Otero lo queda de frente a Peña. ¡Gol! ¡Gol! Del Caracas lo empató a Ángelo Peña. A los 46 de la parte inicial. Caracas, uno, gremio, uno. Peña, el apellido del gol. Bueno, vaya que encuentra una solución en un momento inesperado el conjunto local. Todos inician este tiro libre de Otero. El desvío en la barrera y a pura carrera. Llega Peña después para entrarle de primera. Antes de que pueda interponerse cualquier adversario. Imposible para Adida. Que por más que sea muy largo, cuando quiere dar alcance a la pelota. Incluso hasta parece que se tira un par de segundos tarde. Porque el remate de Peña ya había pasado por su costado. Y había ingresado en el arco preciso, precioso, potente y efectivo. Ahora sí el remate del 10. Se le complicaba la situación a Caracas. Y en el tiempo extra de este periodo inicial. Después del rebote y el remate de Peña. Consigue la igualdad. Trabajaba Elano. Toca a C. Roberto. Primero a Fernando. Se proyectó Pará. Pará contra Carabalí. Recupera Peña. Sale con Otero. Farías. Habilitado. Parte Curé. Por la marca de Werley. En cada desequilibra. Curé. Centro con Peña. Gol. Farías. Gol. Del Caracas. Farías. A los 21 del segundo tiempo. Caracas 2. Gremio a 1. Farías. El apellido del gol. Vaya momento del partido. ¿Cuánto hace que Caracas no inquietaba seriamente a Gremio? Podemos remitirnos a aquel tiro libre y un cabezazo que se perdió por el arco. Por arriba del travesaño de la valla de Dida. Sin embargo aquí llega con profundidad, con certeza y con efectividad también. El que desborda es Curé. Y cuando llega a la línea de meta, mete el centro hacia atrás. Acompaña bien Farías. Impecable. El encuentro entre las dos puntas. Llega tarde Cris, que es el que mira desde atrás. Farías toca el gol. Y Caracas. Que no llegaba después de que el gremio desperdiciara un par de oportunidades. Con Creta y se pone arriba. Y otra vez a repasar la zona.